Cuando el Secretario de Gobernación señaló a las 50 ciudades más violentas del país, que está Tijuana y está Mexicali, se implementaron diversas políticas dentro del grupo de coordinación. Entre ellas eran las órdenes de aprehensión que existen, esas se siguen trabajando por el grupo de aprehensión, era obviamente focalizarnos en los recursos humanos, materiales, en obtener órdenes de aprehensión en contra de la gente que teníamos, todas las corporaciones como objetivos. Es decir, se construyó la información y empezamos en él. Fueron 40 objetivos, se han detenido 9. Era gente que no tenía órdenes, que se empezó a trabajar, que se empezó a focalizar la estrategia para hacerlos comparecer ante la ley, cavar información, elementos de prueba y obtener el foro de aprehensión. De todos los objetivos señalados ahí, ¿ya tiene judicialización de los casos? ¿Tienen elementos para actuar? Por ejemplo, el del Minimi es uno de los objetivos que se propuso y era prioridad, lo tuvo la base de operaciones mixtas como ejemplo, nada más, por lo reciente. Por eso, y casos como él, porque ayer decía que estaba relacionado con 5, pero realmente solamente se le definió la responsabilidad legal en un caso. En el resto de los objetivos de la lista que se conoce públicamente, o que tienen ustedes, ¿en qué porcentaje tienen ya elementos judiciales para poder actuar y están a la espera que se logre? No, estamos, ahora sí, con los nuevos sistemas es un poquito más complejo, pero llevaríamos un 25% de avance. ¿Estos los objetivos tienen órdenes de aprehensión? ¿Cuántos? No, no. O sea, los objetivos es para irles... ¿Pero ninguno detenidos? No, es el 25% de los que lo comenté. Más o menos tenemos armados 25% de esos objetivos. Hemos ido recabando elementos de prueba. Se han obtenido nueve órdenes de aprehensión. ¿Qué son los que ya están detenidos? Los que ya están detenidos, así es. ¿Y de los otros mayores de aprehensión todavía? Todavía no tenemos órdenes de aprehensión. ¿Estamos hablando de qué jerarquías? ¿De gente que ordena los exigentes, de gente que los ordena, que los ejecuta? Pues es la gente, ahora sí que son los autores que vienen cometiendo los homicidios y ordenándolos, así materiales y lo que decimos como intelectuales, que son autores a fin de cuentas. Con una inversión de 927 millones de pesos, dio inicio en la construcción del Hospital de Especialidades de Mexicali, el cual marcará un parteaguas en la atención hospitalaria pública en la región, misma que tiene como prioridad brindar servicios de la más alta calidad. En Baja California, vamos por buen camino. Gobierno del Estado.